¡Pegadito, pegadito, pegadito, es difícil! ¡Pegadito, pegadito, pegadito! ¡Pegadito, pegadito, pegadito, pegadito! ¡Pegadito, pegadito, 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 peg Para la gente que sabe que estos son chicharros de los S.O.W. Para el buba, Blan y Dupi, Víctor Ren, el tema del recuerdo, pero tú no estás. Echa lugar. Para esa rolita, esa vida y el otro, las amores de corazón, Dios mío. Así, señor, así, señor. Así, señor, así, señor. Le damos la bienvenida al puerto, al poblino más sabroso San Juanito Parrandero, todos los bandos winner, el bandido papas, es un placer tenerte aquí en el barrio. Venga, para las niñas de los ojos bonitos, y el pollito, y tanto, San Blay, ajá, el increíble sonido, San Blay. para el primer pollito, coño, yo comí después, para el hermoso maricose, las consentidas de Miguel, para mi amor. De mi casa, me salís y permiso, te doy un compromiso, contigo, Martín, para las niñas de los bandidos, el de techo, ese me cancho, para el malito, el viernes, el viernes, para la I, la famosa borrega, cuenitos fantasmas, que estamos impartidos, cabellanos, las mares, para el rico, el sabor banque, y sabrosa de Zacatec, y, esta noche, para Manuel Rodríguez, todos los naciones de Dios Perea, y la famosa sin nombre, sábado 23 de diciembre, San Francisco, Tecnaloca, Arrupa, Aguilar, con sonido pronto, para pollitos de la mano, el famoso chico, el paso descalse, cañazos de la mano, a San Juan el Curri, de la chichota, todos los caipanes, de la revolución, para el seco fleco, mi hija linda, mi negra hermosa, hoy contigo, Samurai que es otra cosa, para mi gana más pequeña, y si para vos, para purificar, para el café, todos los chamacos S.B., la banda de Papalotra, para el caballero, la de Papalotra, adir y flecha, para el rey, Sergio, a las tres de la edición, del jacito, Zundreza, todos el barrio plus, Torecita, Chino, para papá, Mirunta, Para la torsa del barrio Joquito desde Tepeñaco, Rascana Para la raza del Calvario, para el Juego, Quintacos, Gris Para la mejor estación siempre apoyándote de corazón Vamos a encontrar a cinco de mayo, la Lorenza Chocomanita La gente de Tlaxcalita, la Bella, Valpayaso, Chombo Sabroso, Vani, Amigo San Miguel Allá nos vemos el 29 de diciembre, segundo aniversario, a Chocomanita Venga para el Jinto, San Juan de Ibor, Ocho desde Tepeñaco, Tlaxcala Solo vine con una razón apoyando de corazón Para el Tango Xavi, el Gordo, que se quedó dormido Para Meita Para el Blue Chino, Torrecita Papá Piruta, desde Paracorque, Solita y Susa Paco y todos que mandamos M2Bot, Amigo San Miguel, Anónimo 17 2 a la 3 y es, la Comileta, con Madrejo, Chico Tray 4 Y hay una espumita, enteradores en fuerza, porque siempre te seguimos, Miguel, para Alfredo, su pequeña diaria, dándole la bienvenida, Alfredo, su pequeña diaria, Alfredo, su pequeña diaria, Alfredo. ¡Gracias! Más cebolla que el Campos, 26 aniversario, 6 de enero, y la coserita del Niño de Ojo. ¿Vos invitados? ¡Gracias! Mal muñeco en los cabellos de la salsa. Ayer en el Moral, San Martín de Espelú, el más sabroso. ¡Denle la vuelta! ¡Denle la vuelta! ¡Eso! ¡Biii! ¡Sérea González, Flaquín de Espe! ¡Solidela! ¡La Nenita Ari! ¡Y su palabra vos! ¡Big Magi! ¡El Sniglo! ¡El Ritter Huepa! ¡Santanina Novaluca! ¡Dos Vallejos del Amor! ¡El Mascote Lobo Vampiro Pantera! ¡Padrinoso Antonio Pulga Chuy! ¡Pala Ferra! ¡La gente de San Lecho! ¡Bien! 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 ¡Dillas de las Estrellas, Chavitos! ¡Cárpetos de Cachón Inexistibles! ¡Las Niñas Majeteras! ¡El Tumbo Alvento Mariosa! ¡Para el Chogo y el Pancho! ¡El Neches! ¡Aquí a Nueva York! ¡Pocho de Cacateco, Tlaxcala! ¡Para el Simpson! ¡Para saludar a la banda seguidora! ¡Loko Zaba! ¡Pomo Manía! ¡Rica 18! ¡Rica 18! ¡Rica 18! ¡El Más Sabroso! ¡Sé! Que sirva solita conmigo Que sirva solita conmigo Que sirva solita conmigo